Pero usted es de la policía señor, no entiendo Fleta pendejo que nosotros se robamos para un cartel Ah cabrón Nosotros somos sicarios, somos secuestradores, homicida Esto ya no te creo Un saludote para todos Hola amigos como están, espero que se encuentren muy bien Yo me encuentro contento de saludarlos Les explico rápidamente en que consiste esta llamada de extorsión Esta llamada de extorsión ellos la hacen Hagan de cuenta que se meten a foros públicos Donde promueven chicas, chicas que no son reales Que agarran fotos del internet y las promueven como si fueran chicas de ellas Al momento en que muchos de ustedes les mandan mensajes A estas personas Ponen su información o toman su perfil o su número de teléfono Y empieza la amenaza Este... En el sentido de que se metieron con sus chicas Que se... Que los van a seguir Que no pagaron lo que corresponde Que ahora tienen una multa Que ellos controlan el área Etcétera, etcétera Entonces ese es el gancho para ellos Realizar sus extorsiones Amenazar, asustar a las personas En el sentido de que ellos son los meros meros Y que se metieron con sus chicas Y que ahora tienen que pagar la multa Como les digo Así que espero disfruten de esta llamada A ver que les parece Y saludos amigos Ahí estamos a la orden Bye Bueno, bueno, bueno Mi hermano No, pero es que yo no le veo la necesidad a eso Lo que pasa es que yo le comentaba Que yo estoy interesado Este... Pues en el servicio de la chica ¿Verdad? Yo estoy interesado Entonces Dígame cuánto sale O cómo está el show Ok, mire Usted va a depositar unos 5 mil ahora A un número de cuentas Y luego le mandamos a la chica Pero ahora tiene que arreglar Un pelo con nosotros Antes de usted Vése con la chica Oye, mi hermano Es que esa chica Está sabrosísima Es riquísima A mí verla Me encantó Mi hermano Yo quisiera estar Ahora sí que en completo De acuerdo con usted Y que nos estemos haciendo Ahora sí que me estén mandando Chicas guapas como esa Ok Usted va a seguir un depósito A un número de cuentas Que le voy a mandar ¿Entendido? Oye, mi hermano Pero cuánto sería O cómo sería la cosa Ahora sí que para Poder llegar a un acuerdo Nosotros Ya eso es algo así Candente, ricón Primero Usted tiene que arreglar El problema con nosotros Usted me dice Si usted lo va a arreglar Ahora mismo Ahora mismo lo arreglo Mi hermano Ahora sí que nomás Usted dígame Qué hay que hacer Y por dónde Tenemos que dar Y cómo lo tenemos que hacer Para que Llegar a un acuerdo Ahora sí que usted Si nosotros Estamos trabajando Mi hermano Cosas ricas Cosas sabrosas Mi hermano ¿Usted tiene tarjeta? Azúcar Azúcar Mi hermano Claro que sí Mi hermano Yo tengo tarjeta Tengo de Paypal Tengo tarjeta de Coppel Tengo tarjeta de Seven Eleven En el Oxxo Hermano Tú sabes Yo manejo aquí Todo mi hermano Ok Ok Ahora tenemos problemas Tengo la tarjeta de Liverpool De Conasupo Tengo la de Conasupo También Que es buenísima Esa tarjeta Tengo una tarjeta de Starbucks También así Para que me regalara Ni mi cumpleaños Dime mi hermano Porque ahora sí Que esa chica Es mía esta noche Mi hermano Tú sabes Ok Entonces ¿Usted va a hacer el depósito? Yo voy a hacer el depósito Hermano Todo lo que usted me pide Ahora sí que Para tener esa chica hermosa Guapísima Deliciosísima Que yo mire Mi hermano Ok Le voy a mandar El número de cuenta Para que haga el depósito Ahora sí que denme El número inmediato Dígame si usted va a pagar Ahora mismo Ahora mismo Yo voy a ir directamente Conasupo A hacer ese depósito Que usted quiere Mi hermano ¿A dónde usted va a ir? A Conasupo Dígame A Conasupo Mi hermano Yo voy a ir a hacer Ese depósito Inmediatamente Que usted quiere Para tener Esa chica sabrosa Esa chica Llena de azúcar Hermano Cosa hermosa Dígame Yo no lo estoy entendiendo Hijo de perra Oye hijo de perra Que yo quiero la información Para mandarle el dinero Hijo de puta Hijo de las mil putas Ya te mandé la información Oye mi negro Mándame la información Bien desgraciado Dígame Ahora le puede Mandarme la información Hijo de puta Que yo no tengo Todo el día Mi hermano Ya le mandé La información El número de cuenta Le mandé Ya le mandé la foto Rápido hijo de puta Mandarme fotos De la chica Hijo de puta Porque yo no tenía Mucho tiempo Que perder Mira yo lo que Le voy a hacer Es que le voy a mandar Mis opres Para que le corten La cabeza Mira mira Ahora si que tú Mi hermano Yo te voy a cortar Aquí las orejas Mi hermano Ya tú sabes Porque tú me estás amenazando Y me estás mintiendo Mi hermano Si bueno Si bueno Buenas tardes Si dígame compa Si mira mi hermano Pues es que yo estoy Muy preocupado Por esto del mensaje Que me mandaron La verdad es que yo desconozco Yo solamente le hablaba Le mandé un saludo A la chica Que estaba muy guapa Entonces dicen Que ya me metí en problemas Pero yo no entiendo Que pasa No mi amigo Pero tomémoslo con calma Platiquemos de esta situación Ahora si que yo no quiero Tener problemas Pana Tú sabes que yo quiero Llevar las cosas tranquilas Oye escúchame Escúchame Tú quieres salir De este problema Ahora a mí No Ahora mismo me gustaría A mí salir del problema Mi hermano Porque yo no sé Que está pasando A que se debe Ese coñazo Ya me entienden Mi hermano Porque la verdad Es que me asusté Yo no quería llamarle Ni molestarlo Mi amigo La verdad es que Yo lo último que quiero Es tener problemas Con ustedes O con la organización Ahora sí Ok Usted quiere que le manden Mis hombres Y ellos andan Atrás de usted Usted paga unos 5 mil Y todos queden en paz Puta Que ofertón Así se sale del problema Usted me hace una transferencia Un número de cuenta Que le mando Y todos queden en paz Dígame si lo va a pagar Y sí o no No claro que sí Mi hermano Yo no quiero tener problemas Con usted Mi hermano Ok Entonces le voy a marcar El número de cuenta Y en 10 minutos Para el comprobante Ok Ok mi hermano Déme eso Por favor Déme inmediatamente Ese número Inmediatamente Entonces ¿A dónde usted va a ir A seguir el depósito? Eh A donde usted me diga Mi hermano Si ustedes gustan Pasar por ello Pues yo ahora sí Que yo se los doy Inmediatamente En un sobre El llado ¿Verdad? O usted dígame Cómo procedemos Oye Escúchame Escúchame Déjame hablar Sí Pero lo que me refiero Es que yo no quiero Tener problemas Al momento de ver Alguien de ustedes Mi hermano ¿Verdad? Ok Enciendo Entonces le mandé El número de cuenta Para que me haga El depósito en oso Usted tiene un oso Yo tengo un oso aquí Como a 15 minutos Mi hermano Ok Verifíquelas Verifíquelas El número de cuenta Vaya oso Ahora mismo Ah Es el número de cuenta Es 5204165715572099 Estamos en lo correcto Mi hermano Sí Concha de tu madre Ya después que usted deposite Escúchame Ya después que usted deposite Todos queden en paz Usted se sale del problema Bueno mi hermano Yo le mando Ahora sí que el comprobante Y ahora sí que Para evitar todo tipo De conflictos O problemas con usted Mi hermano Ok Solamente voy a esperar Por usted Ándele Rápido Muchas gracias Mi hermano Dios me lo bendiga Y me lo cuide Mi hermano Que Dios esté con usted Ok Solamente voy a esperar El comprobante Sí mi hermano Yo le mando el comprobante Claro que sí Con mucho gusto Ok Ándele Rápido Hasta luego Mi hermano Aquí estamos a la orden Dios lo cuide Y gracias a cualquier cosa Que ocupe Aquí estamos a la orden No queremos problemas Ok Pues dele rápido Compa Dele rápido Dele rápido Solamente voy a esperar Por usted Sí mi hermano Claro que sí Yo le marco ahora Así que en cuanto Esté fuera del oxo Mi hermano Muchísimas gracias Y gracias por La consideración Ok En 15 minutos Lo llamo Seguro que sí Mi hermano Muchísimas gracias Gracias por el apoyo Y Dios me lo cuide Y me lo bendiga Mi hermano Ok Ok Ándele Hasta luego Hasta luego Mi hermano Sí bueno Mi hermano Dígame Mi hermano Aquí estoy Ok Mi hermano Si gusta Se lo mando A ver Que le parece Aquí lo tengo A la mano Se lo puedo mandar Sin problema Pero usted Cheque a ver Si se alcanza A ver Por favor No me cuelgue La llamada Me gustaría Que me diga Si se mira bien Se lo mando En este preciso momento Mi hermano Como le digo Yo no quiero Ningún tipo de problema Este Déjeme ver Si sale aquí Entonces le debe De estar llegando En este momento A mi hermano Usted dígame Si le llegó Si le llegó Mi hermano ¿Qué pasa Mi hermano? Ya me colgó Ya me colgó Bueno mis amigos Como pueden ver Esta es una llamada Típica Que pasa Muy seguido Es algo muy común Aquí abajo Voy a dejar El link Donde ustedes Pueden ver Donde pueden ver Ustedes La chica Háganle cuenta Que es el link Donde los manda La página Donde está una chica O sea Ahí abajo dice Mandar mensaje Por whatsapp O texto Ustedes le dan Mandar mensaje Por whatsapp Y se van a dar cuenta Que los van a contactar Los van a amenazar Les van a decir Chingadera en medio Amigos No se estén preocupando Por ese tipo de cosas Si es que les pasa Mucha gente Les ha pasado Y mucha gente Me ha mandado Mensaje O las capturas Asustados Que están bien Preocupados Amigos Esto es cosa De todos los días Lo hice En dos En dos Números Diferentes Míos Para poder volver Para poder volver A contactar Esta última llamada Y como pueden ver Es lo mismo En todas las llamadas Así usen Diez teléfonos Les van a aventar La misma chingadera En los diez teléfonos Les van a mandar Un video De unos canijos Unos este Bueno Unos Sicarios Delincuentes De nada Son estafadores Amigos Son estafadores Es gente Que si no se atreve A ir a asaltar Un oxo Y prefiere hacer Esto Es porque Hasta para valer Madre Valen pura madre ¿No? Entonces así nomás Se las dejo Amigos Ahí se las Ahí ustedes Agarren su cura Sale Cuídense amigos Y pues acuérdense De darle like Suscribirse Este Compartan mis videos Me hacen un parote Porque si no los comparten Pues estamos amolados Entonces ustedes son La herramienta Para poder hacer Crecer este movimiento Así que ahí se los encargo Amigos Cuídense Y aquí estamos en contacto Ahí está abajo Mi whatsapp Está también Es Mi página de facebook Para que me sigan Sale Ahí estamos amigos Gracias Y hasta luego Bye Bye Bye